Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Miami, EU. La cantautora chilena Mon Laferte se mostró sorprendida por el buen recibimiento del público a su propuesta musical en sus dos primeros conciertos en Florida, como parte del Amarte Tour, por Estados Unidos, al lado del colombiano Juanes. «Sorprendida, siento que había fans de mi música, pero también había gente que nunca me había escuchado», dijo Laferte este lunes, al referirse a sus presentaciones en Orlando y Miami del pasado fin de semana. «En los dos sentí el calor del público, al final la gente se puso de pie y aplaudió», señaló la artista con su marcado acento del sur y su voz delicada, en una entrevista durante su visita a la oficina del Grammy Latino en esta urbe. «Siento que se abrieron puertas después de los dos shows y definitivamente siento que hay un de boca en boca sobre mi música, con el que yo he forjado mi carrera», apuntó. «Hoy tengo una compañía disquera, pero al principio era tocar en bares de México y de boca en boca fue como fui creciendo, y ya poder tocar en una arena es maravilloso», señaló. «El repertorio en la arena American Airlines de Miami la noche del domingo, incluyó su reciente lanzamiento, «Antes de ti», con sus canciones más populares, «Amarrame», «Aduo con Juanes», «No vaya a ser», «Recuérdame», «Mi buen amor», y «Solamente tú», entre otras. «N, T, X, Y, P, T, Z, R, M, B, E, V, Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso», «Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X». «Resultados de la encuesta».